Arcángel Miguel, ¿cómo están las energías en estos momentos para los escorpión? Bueno, en esta semana, cuando necesiten sobre todo abrir este mensaje, que necesiten escucharlo o que sientan que les va a ayudar en alguna forma, bueno, y estos maravillosos ángeles también, bueno, que os va a ayudar en alguna forma, sobre todo. Vamos a ver qué os dicen estos maravillosos ángeles. Y con su oración también. El Arcángel Miguel, gracias Arcángel Miguel por apoyarme, guiarme y protegerme cuando escucho mis intuiciones y las obedezco. Ayúdenme a comprender y a explicar mis emociones con amor. Bueno, que escuchéis y respetéis sobre todo vuestro sentir, vuestro interior, el cómo os encontráis en estos momentos. El Arcángel Miguel os está apoyando sobre todo, guiándoos, protegiéndoos, que escuchéis sobre todo vuestras intuiciones y que las obedezcáis. Digamos que os está ayudando un poco también a comprender y a que podáis explicar vuestras emociones con amor a los demás, a vuestro entorno también, por aquello que estéis viviendo o sintiendo también. Es una manera también de decir que respetéis vuestro sentir también. Estos maravillosos ángeles os dicen, yo soy el ángel que te da luz para iniciar nuevos proyectos. Llegan buenos tiempos para ti. El cielo te está ayudando. Adelante. Yo te guío con... Bueno, y los ángeles de fuego os están guiando en estos momentos con mucho brillo en vuestras vidas. Y los ángeles de fuego os están guiando en estos momentos